Estos días que estoy visitando cada una de las alcaldías que conforman la Ciudad de México es para levantar lo más importante de ustedes y para buscar una solución. Y desde aquí les digo, yo no pacto con el crimen organizado y no pacto con ningún político que quiera dañarlos. Y a los delincuentes no se les abraza. A los delincuentes se les combate de dos formas, con fuego y con cárcel. Solamente así vamos a acabar con ellos. Solamente así vamos a acabar con esta inseguridad en la que está hundida la Ciudad de México.